Existe una superstición muy extendida en el ámbito teatral que tiene su origen en una obra de Molière, El enfermo imaginario, de 1673. ¿Cuál es la fobia que tienen los actores de salir a escena con trajes o ropajes de color amarillo? No deja de ser una curiosa paradoja, ya que el protagonista de la obra es una persona que teme a los médicos y a la muerte. En 1673 encaró a los doctores incompetentes con la escenificación de esta comedia, haciendo el propio Molière el papel del hipocondriaco Argan, vestido con un camisón amarillo. Fue su última obra y su última representación. Este enredo tiene su explicación. Fue durante la cuarta representación, el 17 de febrero, cuando Molière tuvo un fuerte ataque de tos sobre el escenario con convulsiones y escupiendo sangre. No pudo terminar la función. Hacía años que padecía tuberculosis. Fue trasladado a su casa, donde falleció pocas horas después, sin que su mujer hubiera podido localizar a un médico ni a un sacerdote. Sobre la camisola amarilla le colocaron una bata verde que desde entonces es el color de la mala suerte en Francia. Así como en Italia e Inglaterra es el morado. Hoy por hoy, lo que son las cosas, el color amarillo y el malfario resultan muy difíciles de separar en el teatro. Claro que el gafe del amarillo no solo es exclusivo del teatro. Los toros no le van a la zaga. A su mala fama ha contribuido el hecho de que una enfermedad infecciosa endémica de algunas zonas de Sudamérica se llame precisamente fiebre amarilla. Es el color del azufre y, por extensión, del infierno. Y en nada ayudó la Inquisición española que pusiese a sus reos un sanbenito de este color. Para colmo, en el antiguo código naval, el amarillo significó epidemia a bordo. Si te ha gustado el vídeo, me encantará que le des a like, te suscribas, lo compartas o dejes un comentario. Con ese pequeño gesto, a mí me das la vida. Gracias y hasta el siguiente.